Esta es la campaña solidaria por la salud y la vida, que se ha reunido gracias a la colaboración y el apoyo de todos los bolivianos. Hemos recibido ayuda de Cochabamba, de La Paz, todo lo que se ha recepcionado en Santa Cruz también. Lamentablemente nuestros hermanos venianos están pasando un momento muy duro. Su sistema de salud no tenía la fortaleza para aguantar esta aluvión de contagios. Y es importante que nos unamos como bolivianos aquí. Tenemos el ejemplo de nuestra compatriota Carla Ortiz, que desde el extranjero ha movido todas sus influencias para lograr conseguir mucho de lo que se está mandando hoy día. Y ahora lo que estamos haciendo es llevar 5 toneladas de alimento al Beni, que está sufriendo una letalidad muy alta en promedio con relación a los infectados. También estamos llevando medicina, material de bioseguridad, un equipo de más o menos 20 voluntarios que van a trabajar en diferentes áreas. Están saliendo dos aviones ahora, un tercer avión va a salir luego y la idea es que podamos apoyarnos. Así como ahora estamos con el Beni, si esta persiste la pandemia vamos a estar con cualquier departamento de Bolivia. Sigan, por favor, tomando todas las medidas de precaución posibles. Hay que cuidarse mucho. Sé que el hambre aprieta, sé que es necesario salir a trabajar, pero se puede hacer tomando todos los recaudos posibles. Gracias, porque gracias a todos ustedes que han dicho que sí, hoy podemos tomar este vuelo y llevárselo a nuestros hermanos del Beni. No solamente somos nosotros, esta es una gran familia, grandes bolivianos, grandes seres humanos que trabajan para poder ayudar al que más lo necesita. No te olvides que en esta época lo único que debemos contagiar es la solidaridad.